Bueno, pues ya estamos aquí en Nueva Andalucía. Esta mañana hemos estado con los Majestades de los Reyes, también que han estado por San Pedro. Y en Nueva Andalucía son los primeros en salir y todo ya preparado. Esperando a los niños que se suban y muchas carrozas. Hablamos con el consejal, señor Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, qué bonito aquí, qué día. Es que mira, mangas cortas, que es un día de verano. Un día radiante aquí en Nueva Andalucía, en Marbella, un tiempo privilegiado como solemos tener. Y bueno, hoy no podía hacer menos para recibir a su Majestad de los Reyes. ¿Cuántas carrozas vienen este año y cuáles son los motivos así más destacados? Pues tenemos este año aquí en Nueva Andalucía, tenemos seis carrozas, dos animaciones, la banda de la Pollinica que va abriendo como todos los años. Y bueno, principalmente por los motivos infantiles que son para los niños, son los principales actores dentro de una cabalgata junto con los Reyes. Bueno, siempre vamos buscando ese motivo infantil de los personajes de actualidad que más les gustan a ellos. Y bueno, vamos intentando hacer una cabalgata para su Majestad de los Reyes y que la disfruten todo. Bueno, que han pedido por aquí los niños de Nueva Andalucía, de la Campana, todos estos niños, ¿qué se escucha por ahí? Bueno, pues hablando esta mañana con los Reyes, siempre le pregunta a uno a ver qué es lo que va. Y bueno, pues principalmente los juguetes tecnológicos, los drones, hay mucha demanda. En lo más pequeñito el tema de la patrulla canina que está ahora de moda. Y las muñecas, etcétera, y videojuegos principalmente. Y yo creo que... Y los papás también, ¿no? Y los papás también piden. Y vamos, nosotros desde el Ayuntamiento lo que les hemos trasladado a sus majestades es porque nos traigan ese poquito de progreso, esa prosperidad, ese empleo para aquellos que lo necesitan y sobre todo pues esa solidaridad para que todos demos un poquito de nosotros para aquellos que lo necesitan y que seamos todos más iguales. ¿Cuántos kilos de cadáver no se repartirán por esta zona? Lo que es Nueva Andalucía y la Campana, ¿cuánto calculamos o menos? Pero es igual que es difícil. Claro, pues no te sé decir porque tenemos cifras globales de todo el municipio, de las cuatro cabalgatas y no sé explicarte, pero vamos, aquí tienen que andar en torno a 3.000 kilos, 2.000, 3.000 kilos de caramelo. Hay caramelo para todo, ¿no? Sí, hay caramelo para todo. Bueno, pues el recorrido, ¿vamos a recordarlo? ¿Te parece, Manuel? Sí, pues salimos de aquí de la parroquia Virgen Madre como todos los años. Bajamos por Álvaro de la Iglesia, la zona de los albatros, hasta llegar a los bloques, que pasamos por Moratín, luego Miguel de Cervantes, hasta llegar a Jorge Manrique, toda la calle hacia arriba, hasta llegar de nuevo a la parroquia, donde se hará la recesión por parte del padre Pedro, por parte de la recesión de su majestuado Reyes, y habrá la misa que es tradicional aquí en Nueva Andalucía. Qué bonito, bueno, ya mañana ya es festivo para todo, para que disfruten los niños con su juguete, así que feliz Reyes, Manuel, ¿qué has pedido a los Reyes tú particularmente? Pues lo que te decía al principio, pues ese trabajo para aquellos que lo necesitan, esa fuerza para seguir trabajando por el bien de los ciudadanos, y solidaridad, como lo hemos repetido bastante a lo largo del año, y los Reyes Magos en Marbella, pues lo que pidieron, lo que me han pedido esta mañana, es lo que quieren traer, además de esa ilusión, pues esa solidaridad con aquellos que más lo necesitan. Muchas gracias. A vosotros. Hablamos con don Pedro, el párroco de esta preciosa iglesia en Nueva Andalucía, y hoy es esa ilusión que la estamos viendo saludando a los pastorcitos, que es realmente las tradiciones que no se deben de perder nunca, ¿no, don Pedro? Nunca, buenas tardes, me alegro de verles. Nunca se deben perder porque de alguna forma lo que nosotros hacemos es rememorar nuestra inocencia, nuestro tiempo, nuestra vida. La vida tiene mucho de inocencia, de encanto, de sencillez, porque sin ese misterio nos hacemos adultos en el peor sentido de la palabra, que es el del conocimiento. Hay que conocer, pero el conocimiento profundo de lo que fuimos nos hace mayor y una mayor evolución a lo que vamos a hacer. Ese es el sentido un poco de este tiempo, ese sentido de que Dios nace, de que Dios nos nace y nos regala. Los reyes son el regalo que de alguna forma Dios nos hace a través de nosotros para que vayamos creciendo. Don Pedro, ¿qué le ha pedido a usted que está más cerca de Dios? ¿Qué le ha pedido a usted para todo el mundo en general? No solamente para todas las personas de aquí, sino para todas las partes. Bueno, yo le he pedido primero el sentido común, que es importante en la vida. Equilibrio, madurez, sensibilidad para comprender a aquellos que no piensan como yo o que no son tan privilegiados como yo. Y fundamentalmente que en el mundo haya no solamente esa paz que nace de acuerdo, sino esa paz que nace en el corazón, que es la duradera, que es la seria, la importante. Y que busquemos siempre una convivencia feliz, porque la armonía tiene mucho que ver con esta vinculación de las fiestas cristianas. Dios viene a ponernos en familia. Y el vivir en familia en España y donde quiera que cada uno establezca su vida, vivir en armonía es la mejor manera de decir que hemos visto la estrella. Don Pedro, qué palabra más bonita. Bien, ha mencionado la familia, es algo muy importante. Muchísimas gracias por su salida. Nada, a ustedes, un gusto de verles por primera vez este año. Sabéis que llevo tres meses en esta parroquia. Muy contento, porque para mí todo esto es nuevo. Pero, en fin, llevo muchos años de sacerdote y todo eso me permite tener un abrazo especial para todos aquellos a los que Dios me ha puesto para que sirva. A vosotros igualmente. Mientras que esperamos a los reyes magos, son majestades. Los reyes magos de Oriente, don Pedro va a ser tan amable de leerlo un poema que él mismo ha escrito y que nos encantaría escucharlo. Bueno, el poema precisamente no tiene mucho que ver con los reyes porque el poema Cristo Rey es una calle que se ha rehecho en Estepona y siempre ponemos en los frontispicios de los lugares más importantes un poema que corresponda al nombre de la calle o a la intención que tienen de que la calle sea recorrida. Y este poema comienza diciendo Corona de espumas la vida sobre el inmenso mar. En él el amor se deshace con ella, igual que el tiempo, lo mismo que se quiebra el ímpetu en la carne del beso. Jesús, el Señor, único Rey con corona de bienes en la boca, sin más cruz que la luz gastada, de sus ojos apasionadas brotan dos esmeraldas oscuras. No está bien leído porque no... Bueno, espero que se leiga un día... Porque lo estoy leyendo aquí en el teléfono... Bueno, pero hacemos unas pinceladitas y después de las fiestas esperamos que ese poema nos lo recite con todas sus letras. Gracias, don Pedro. Bueno, la carroza de los pastores y tenemos aquí al pastor más musical del dúo Arenal como todos los años, tradición, siempre vais vosotros. Sí, la verdad es que ya cinco años ya con la pastoral y bueno, pues este año no podía faltar estar aquí. Otros años hemos ido con un camión que este año lo han prohibido ya entonces con las normas que ha habido nuevas pero nos han acondicionado aquí una carroza en la campana. En San Pedro no ha podido hacer porque ya estaba todo ocupado y al año que viene estaremos en San Pedro pero este año en San Pedro no, solamente en la campana. Vaya, qué pena. Bueno, ¿y cuál es qué tema va a ir haciendo por este recorrido? Ah, bueno, pues de todo, pasacalle, diversión, un poquito de todo, variado para que la gente vayan cantando y vayan escuchando. Sí, la verdad es que lo pasamos de maravilla. Bueno, habéis provisto de todo, ¿no? Hay unos pastores muy preparados, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hasta con acordeón, vamos, completo, vamos, completo de todo. Y además que esto lo principal de las Reyes es la carroza de los pastores yo creo que es lo más emblemático, ¿no? Lo que es la tradición de toda la vida. Hombre, porque la verdad es que no se pierdan las pastorales porque las pastorales yo creo que es lo que da vida a lo que son estas fiestas, ¿no? Porque siempre han existido pastorales y, bueno, todo se va perdiendo poquito a poco pero nosotros hemos recuperado y queremos seguir recuperando esta pastoral que no se pierda los pastorcillos del Ángel que son gente de San Pedro, de la Campana y del Ángel, ¿no? Hemos hecho una mezcla ahí de amigos y la verdad es que lo pasamos de maravilla. Hemos hecho todos los certames, hemos hecho de todo y ahora nos vamos de Comilona después cuando termine. Estupendo. Bueno, el padre Pepe dice que se pide un traje de pastorcito para el año que viene, ¿eh? Sí, 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 claro. Sí, sí, que además se tiene que venir con nosotros ahí en primera fila. Lleva unos meses, nada más, pero que se dé... En primera fila, ahí tiene que estar. Estupendo, estupendo. Muchas gracias y feliz rey. Bueno, ¿qué le has pedido a los reyes? Bueno, a los reyes lo que hay que pedir, salud, mucha salud. Habiendo salud, dinero y amor. Habiendo salud yo creo que es lo más importante porque teniendo salud siempre tienes fuerza para seguir haciendo un poquito de todo, ¿no? Y bueno, pues espero que se porten bien conmigo, ¿eh? Espero que se porten bien. Vale, muy gracias y pasadlo bien. Venga, un saludo a todos. Feliz reyes. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 ¿Y a San Pedro cómo vais? ¿En qué vehículo vais a San Pedro? A San Pedro vamos en el coche de... De San Fernando. Un ratito en pie y otro andando. No nos han dejado, Carlos. Ya lo ha dicho mi hermano, ¿no? Vámonos. 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 ид ¡Gracias! 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 ¡Gracias!